ahora chicos cómo están el día de hoy aquí en chacala chicos vamos a continuar con andromeda más efectos ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el vídeo y apreten la campana para que les lleguen las notificaciones y voy a meterme más acá la aventura aunque no me lo marcan en el radar y nada todo el tema voy a entrar aquí y ver qué es lo que hay la verdad que no sé qué podría hacer esto y yo soy soy de los que más se investiga porque esto no está dentro del tema pero no sé por qué tengo ganas de ver qué es lo que hay acá ya saben qué ya vivimos una experiencia de éstas por lo menos en algún episodio anterior y ahora volvemos a vivir otra una experiencia esperando que sea favorable y bonita y con mucha información ya saben cómo funciona tengo hacen acá abajo qué pasa hacen qué pasa sencillo entonces voy a pareciera que hay algo que no hemos escaneado cuando 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 suena ese pito el porque hay algo no sé qué puede ser no sé qué puede ser ¡Uh! ¡Uh! ¡Murí inmediatamente! ¿Qué onda? Apenas lo toqué ¡Bum! ¡Murto! A ver creo que aquí no sé si terminé de sacar esto escaneé de minerales escanear minerales escanear minerales me dice entonces me caí y morí por una mierda del líquido bueno pero aproveché de escanear eso que no lo había escaneado anteriormente algo muy raro la verdad nunca había muerto tan rápido por un líquido nunca ahora ¡Uuuh! ¡Espervadores! pero tienes que tener mucho cuidado con esto yo creo que Yo me he confiado a veces mucho y no hay que confiarse Hay que tener mucho cuidado, mucho mucho cuidado Confiarse creo que es la peor opción que te puede dar Tengo 1200 puntos Es un elemento raro ahí Veo que por lo menos, ah no si hay un contenedor No pero nada, no hay nada más Por lo menos aquí ya no hay nada Fijense que ahí la muralla está cerrada todavía Aquí si hay una puerta Vamos a entrar y ver que es lo que nos encontramos La verdad pocos entrarían O sea no sé si, obviamente ustedes van a entrar, yo lo tengo claro Pero les digo en el sentido de, en el juego Como parte de la civilización Pocos Pocos entrarían, pero nosotros Queremos retos Que raro porque A los observadores ya Lo sabíamos Los observadores ya los habíamos escaneado de todas maneras Yo creo que Yo creo que Dentro de la cadena alimenticia Esos no son tan fuertes la verdad Se han vuelto más debiles Mientras que yo me he vuelto un poco más fuerte creo Las bombas que tiran estas son pero Tartísimas Tartísimas Están esas pilares Esas cositas Y sigue hacia abajo el camino Fíjense Wow Una torreta Wow Una torreta Tres Fíjense Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se los juro que en este momento Da lo mismo al resto Es gigante esa torreta yo creo que lo que cubrirme La cago Esa torreta si que era grande No llegué ni siquiera a escanearla Porque no tuve tiempo Pero Muy grande Osea para tener ese porte La verdad que la defensa Esa defensa es fuerte Se los digo en serio Creo que es bastante fuerte Pero por acá nos volvimos O estamos avanzando más No se Pareciera que estamos avanzando Osea estamos avanzando Aquí bueno Entrando a este lugar Hay mucho Fíjense Wow Lo llegué a escanear Wow Bueno este tipo Aunque te cubra Te llega el daño Tiene escudo Wow ¿Vieron eso? Raro 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 Osea Que Tenga escudo Y aunque te curas Te ataque igual Y ahora Ahora que Se bajó el pilar Pareciera que Es como que Hay que Pareciera que Hay que subirse No estoy tan seguro Pero Para lograr Subirme Necesitaría Necesitaría Poder Saltar A otro sitio Vamos a ver Me voy a intentar Puta mierda Puta mierda Me equivoco Puta mierda Ahí está esto Todo bien Ahí Uh Casi lo logro Vamos a Echarnos para atrás Puta Pero por qué Wean Estoy bien Estoy dentro Del Del plazo Fíjense que Aquí Hay algo ¿Qué? ¿Pero solamente Era eso? No Dentro de estas ruinas Bueno No hay más mapa Acá Por lo menos Expandieron Esos pilares Y pareciera que Esos pilares Eran Era Era lo que Tenía que Era todo eso O sea Era simple y llanamente Como para Activar eso Y Sacar Los recursos Que había Arriba Por abajo No voy a Seguir Por acá Voy a Seguir Vamos a ver Qué onda Allá Hay más Relijos Fíjense Al agua Obviamente No vamos a entrar Porque ya saben Que Hemos muerto La última vez Por eso Voy a ir por acá De todas maneras Y revisar Qué es lo que hay acá Acá hay dos Con puertas Pero que Esto es lo mismo Que en antes Pareciera que sí Pareciera que es como Lo mismo Que vimos O sea Solamente fue por eso No creo Sí Sí Solamente fue por eso No hay más Fíjense que nos trae Al comienzo Aunque es raro Aunque es raro Es lo único que hicimos Es lo único que hicimos Abajo Por lo menos Y voy a ir acá Que recupera los datos De Raja Bill En ruinas Entonces Claro Yo no sé por qué Antes no estaba mirando El mapa La verdad En serio Es como que Muy estúpido No haber mirado El mapa ¿Por qué? No sé Bueno Me olvidé Nada que hacer En esos bichitos No los voy a matar Porque para qué Los bichitos A mí me gusta hacer todo Así que ya saben Que me voy a dar vueltas Por todos lados Y se mantén pulsado Para entrar O manufacturar armas ¿Por qué? Vamos a cargar igual. Ah, no los había visto. Estos son muy parecidos a los que, o tal vez son iguales, no sé. A los que seguían a los, a los kits. Ah, no sé. Ah, no sé. Ah, no sé. Ah, no sé. Había que inventarlo, o sea, intentarlo. No vamos a rendirnos. A los científicos no se quitan hasta que se han exhalado todas las posibilidades. Si estás dispuesto a presionar, así lo estoy. Puedo apuntarte en la dirección general de donde el Centro de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos. Ah, no sé. 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 A engarrar. Entonces pareciera que encontré ahí un par de cosas legendarias porque son como amarillitas. Y no me parece, o sea, sinceramente no me parece nada complicado estar acá. Por lo menos a mí no me... Un par de bichos no me van a matar. Si se dan cuenta solamente son ese tipo de bichos y no... Nada del otro mundo. Y como dije ya, esos bichos no me van a matarlos, ¿sabes? Por lo menos esos. Allá hay algo, fíjense. Estos tipos... He detectado readings de energía consistentes con un nodo de network activo. ¿Está en la superficie? We'll find out. Ahí, kayak alien. I think we're clear. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Hmm... 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 Muy bueno. ¿Es un desastre? Voy a alertar a mis colegas. ¿Tú has cumplido algo increíble, Pathfinder? Hmm... Entonces hemos... Mi gente, la habilidad, estamos súper bien. Eh, o sea, ¿para qué decir? O sea, sinceramente, estamos súper súper bien. Entonces, ahora sí voy a irme a este punto, punto de ruta, que... Una de las cosas que tenemos que hacer también. Hmm... Fíjense que estaba ese tipo como reparando ahí. Muy raro. Hmm... Well... Hmm... Wow. entonces hay un anulador y ya saben que hacer el anulador el anulador el anulador es bastante pesado la verdad wow es importante coger puntos de recursos como ese porque porque van ganando si se dan cuenta puntos ahí y con esos puntos van a poder seguir investigando cosas nuevas si no lo hacen no no van a poder investigar cosas obviamente que bueno no todos escaneados y que hay zonas donde no hay necesidad de estar con la con esto prendido la verdad ahí hay un lugar donde hay recarga así que a buena hora puedo cambiar de arma nuevamente me gusta más la obviamente la metralleta así que están todos congelados es posible que la situación podría faltar datos de lo que esto es lo típico que hemos hecho una vez me acuerdo y que creo que estuve estuve muy buen rato fíjense que por lo menos acá se perdía la información se perdía la información van a aparecer defensas, o no, pareciera que no dice resalta que pueden contener repeticiones les voy a probar uno por uno, porque no me acuerdo cómo funcionaba esto vamos a ver me la voy a pasar buen rato en esta mierda tengo bastante frío, la verdad, hace bastante frío eh, pueden ver esto dice, bueno, a ver desinscrito el código RQ asignado GLIFOS a la red ninguna línea, columna, ni forma resaltada puede contener repeticiones del mismo yo escaneé uno acá que es eso y escaneé uno allá, que es hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo o sea, me parece que debería ser eso, si es hacia arriba o hacia abajo ah, ah fíjense entonces no sé cómo lo hice la última vez, la verdad o sea, fue como... va a parecer que es suerte por qué no... la interfase falló el Pathfinder parece que eso fue en... correcto bueno, aunque sea aquí no aparecen muchos la interfase falló el Pathfinder la interfase falló el Pathfinder parece que eso fue en... ya voy... voy 30 minutos así que... correcto no me quiero pasar mucho más hacia arriba o hacia abajo así que nada chicos ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten abajo el vídeo y ya los veo en un próximo episodio apáriten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones y eso chicos, cuídense